Música 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 Disculpe Es canepa Permiso Soy un investigador privado Música 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 No se que le causa gracia a usted Soy el séptimo de de los sospechosos Vamos a verlo eso Vamos a ver si es sospechoso Música No dude, acá somos todos sospechosos No tengo ninguna duda de eso, no confío en nadie No, muy bien Música 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 Por favor, a la altura de su cara, aquí Sin taparle la cara de aquí de las piernas Por la nariz No, 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 no es por eso Ahí, mantenga, mantenga ahí Lo ve Bucciardi, lo nota Quédese quieto, lo ve Lo ve Lo registra ¿Sabe quién es ese personaje? Si, no me acuerdo del nombre Pisa con ese Ah, yo sé cómo es Piense 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 ¿Cómo es? ¿Cómo? Muy bien, Sumiki Exactamente Algo de eso era Muy bien, muy bien Le voy a hacer unas preguntas Importantes ¿Usted tiene alguna cabala? No ¿Ninguna? No Nunca la tuve ¿No se toca al izquierdo nunca? Si, no No para nada ¿Qué piensas del partido? No, no creo que son los Que hay mufas En las personas ¿Seguro? Estamos hablando de maleficios aquí ¿Aquí puede suceder algo? No, no, no No me interesa No, para mí no existe Los maleficios somos nosotros mismos ¿Es una reflexión eso? Es una reflexión Sí, señor Muy interesante Pero lo voy a seguir teniendo en cuenta Igualmente necesito que haga algo Diga esta frase Diga Señor, señalémelo Señor Señor, señalémelo Tiene que repetir Señor, señalémelo ¿Cómo? Señor, señalémelo No No Está sospechoso ¿Su número preferido? ¿Su número preferido? Uy, mirá El 13 y el 17 ¿El 17? Ajá ¿Sabe que está compuesto por un 10 y por un...? Bueno Es importante Dígalo Es importante ¿Qué cosa? El 7 es importante ¡Nos apuesta! ¡Nos apuesta! ¡Nos apuesta! ¡Nos apuesta! ¡Nos apuesta! Con locos